buenas tardes amigos hoy os vamos a enseñar cómo tiramos normalmente las curvas de las pruebas de banco de potencia entonces para ello nos hemos venido hasta las instalaciones de dimesport en madrid concretamente en san martín de la vega en la calle de plomo número 16 y aquí tengo a dos compañeros que nos van a explicar un poquito cómo va esto como sabéis yo soy Miquel Tineo en la cámara y va a ser nuestro compañero también pablo garcía aquí tenemos álvaro sauras técnico del rique y antonio rodríguez paquerizo que además de ser el responsable de dinesport también leis y ahora cuando hable de reconocer seguro es la persona que lleva también auto fm el programa de radio que llevamos en cope madrid como de madrid sur y cope jarama y que hacemos con él todos los viernes pues bien antonio como es un quemado de este mundillo también tiene un banco de potencia no sólo para jugar con él de vez en cuando para trabajar y hacer programaciones electrónicas de todo tipo de motores entonces bueno nos hemos venido aquí a estas instalaciones para explicaros cómo se hace efectivamente la prueba de banco de potencia para ello nos hemos venido con un Ford Fiesta ST como sabéis motos 1500 turbo gasolina 200 caballos 290 newton metro de par máximo oficialmente dentro de un rato veremos a ver cuánto da exactamente esta esta unidad y bueno pues poquito a poco vamos a empezar a explicaros cómo es exactamente el banco toda la parte técnica esto nos lo va a explicar todo muy bien antonio y después una vez que os expliquemos cómo es el banco que nos preguntéis todo lo que queráis de cómo es el banco como tal y demás lo que vamos a hacer es subirnos en el coche explicaros cómo se lanza la curva y ver cuánto da Ford Fiesta así que ir preguntando lo que queráis y mientras tanto esto es un banco potencia 4x4 con dirección y comunicación hidráulica es el único de madrid que es así que ventaja que sea hidráulico a ventaja que tenga una transmisión mecánica lo primero es mucho más suave para las transmisiones cuando es un tracción 4 como la audi 4 el x-drive subaru sti bueno la transmisión de subaru misubishi lancer o vehículos de gran potencia es el más recomendable porque la transmisión debe de potencia directamente los rodillos a nuestro freno es más comunicativa y sufre muchísimo menos tanto las transmisiones como el propio motor si nos saludan desde méxico alejandro un saludo alejando méxico sí señor andry también nos saluda nos da la buenas tardes se va conectando gente cualquier duda que tengáis durante esta emisión en directo nada más tenéis escribir y estos tres expertos os irán contestando cualquier duda porque yo creo que la gente igual no lo está pillando la primera transmisión hidráulica significa que los rodillos delanteros están conectados una bomba hidráulica si al eje trasero con la cámara tiene una bancada delantera y una bancada trasera desde esta bancada delantera a esta bancada trasera no hay una transmisión hay un eje torse no no hay ningún elemento mecánico es simplemente líquido hidráulico un aceite especial que coge temperatura alta pero que por supuesto está más que probado y esa transmisión es mucho más fluida y no da tantos trompicones como si fuera una transmisión mecánica con lo cual si traes tu coche seguramente quieras una transmisión así que es un banco así porque sabes que no van a sufrir ninguna transmisión y por supuesto tu sistema de atracción total o sea que hay una bomba hidráulica en el eje delantero y mililitro de aceite que sale del eje delantero mililitro que va a otra bomba hidráulica en el eje trasero de manera que con suavidad cada movimiento que haces delante se transmite detrás exactamente igual que cuando te mueves por la carretera que el coche echa a andar con las ruedas delanteras y por ejemplo es un sistema de tracción acoplable y las ruedas traseras se ponen a andar prácticamente a la misma velocidad porque todo el coche se está moviendo a esa velocidad de forma que este sistema hidráulico simula mucho mejor que un sistema mecánico el movimiento de un coche con tracción integral y sobre todo pues en audi o volván que vemos mucho de los sistemas faldes cuando no es estos sistemas y le obligas a que sea transmisión total cien por cien pues se vuelven locos y te comienzan a salir fallos raros y hasta puedes cargar los embragues internos que tiene el haldes y al final también es un sistema muy parecido al haldes porque el haldes también se ha comunicado a través de aceite porque esos sistemas de transmisión esperan que haya un deslizamiento natural entre el giro de las ruedas delanteras y traseras sobre todo cuando aceleras a fondo y esto como es lo más natural es decir bueno no hay ninguna por narices en muchos casos es un 60 o un 70% atrás y un 20 o un 30% adelante aquí tenemos esto estamos aprovechando ese porcentaje no le obligamos a que sea un 50-50 entonces es una invitación muy buena de lo que pasa en la naturaleza cuando arrancas acelerando a fondo con un coche efectivamente luego también los estaréis viendo que las ruedas están perfectamente encajadas esto no es que se haya hecho a medida para este coche sino que se va desplazando los rodillos para que la gente para que el coche se pueda ajustar independientemente de la longitud de la batalla y demás de hecho ahí están los mandos que podemos enseñar y así la gente igual lo entiende mejor esto para la distancia entre ejes coches pequeñitos como este fiesta coches grandes tipo formusta pues dependiendo la distancia lo adaptamos y esto para subir y bajar el peldaño para que baje perfectamente el coche y no sufra el carenado de abajo pregunta andy comenta con un banco de potencia se mide potencia sobre ruedas pero esa es la medición más precisa la medición hay dos modos de medirlo en el caso de un coche de competición se recomienda que se haga sobre un banco de motores es decir sacar el motor y hacerlo eso sobre todo se hace cuando quieres elaborar un motor de cero o evolucionar un motor y cuando ya tienes el motor insertado y has hecho todas las modificaciones se recomienda que se vea cómo va a funcionar ese motor pues en el tema de transmisión el tema de la caja cambios y luego pues cómo está funcionando con las llantas que llevas y por supuesto pues en neumáticos vale tarik jamal comenta la transmisión está hecha un torque máximo por ejemplo si se hace una repro afecta algo sí por supuesto cuando se hace una repro mación siempre se pone una limitación de par y más en el caso de que tenga otra misión automática donde bien sabemos que las cajas automáticas tienen un límite de par y se adapta a ese límite de par de cada caja cambios y en el caso del manual pues dependiendo o hablando con el cliente hay muchos clientes dicen dame la máxima potencia que puedas elaborar a través de un motor de manera fiable que en el caso que me patine el embrague con un embrague reforzado yo lo que estoy buscando es potencia pues en ese caso pues aumentamos también el par más cositas que hemos visto en el montaje hemos atado el coche tanto por delante como por detrás con unas pinchas que simplemente una una cosa de seguridad para evitar que no hay gente que no labora tanto el esfuerzo de atarlo nosotros siempre estamos adelante y atrás dos motivos por seguridad gracias a eso jamás hemos tenido un susto y segundo motivo también aportamos que la rueda tenga el máximo contacto con el rodillo no patine y luego por supuesto el resultado sea el más óptimo y el más real de lo que estamos buscando el fabricante en este caso el coche nuevo no se está declarando claro tenéis que tener en cuenta una cosa que resulta bastante evidente pero aquí pero se lo estoy viendo en casa igual no cuando lanzamos la curva de potencia el coche tiene que tirar hacia adelante con toda la fuerza que tenga y eso significa que para que el coche no salga hacia delante hay que atarlo perfectamente al suelo porque las pinchas que hemos puesto tienen que ser capaces de compensar la fuerza que va a hacer el coche al acelerar para que el coche no se mueva además la pincha delantera controla que el coche no tenga movimientos laterales a la vez que aceleramos y por ejemplo por algún casual uno de los rodillos agarrase más que otro porque una rueda empezase a patinar tendríamos una descompensación de parte izquierda a derecha y si el coche no estuviese bien atado a izquierda y derecha y esas pinchas no pudiesen compensar la diferencia de par la vectorización de par accidental que ocurriría el coche se podría empezar a mover en los rodillos y eso no es recomendable ni para que hacemos la prueba en este caso soy yo y por supuesto el propietario que esperábamos que su coche está en peligro y que podría causarle una grave avería por eso siempre siempre lo atamos tanto delante y atrás en este caso tracción delantera lo adaptamos de una manera muy especial para darle mayor empuje en este delantero y en este trasero simplemente por seguridad para que no vaya hacia delante es verdad que no el coche en sí no tiene inercia solamente tiene las ruedas pero un coche a 180 kilómetros que nos ponemos en este banco fácilmente a 200 kilómetros a que solamente tenga las ruedas inercia nos haría saltar hacia delante y podríamos tener una colisión otra cosa importante también que lo vemos ahí delante justo atrás de ti Pablo es la salida de aire o la entrada de aire para tanto refrescar el motor como para mandar el aire que tiene que llegar a la admisión y que simule unas condiciones de circulación efectivamente este banco de potencia tiene dos diseños tiene el diseño para dejar de alojar lo que es el banco potencia con un hormigón especial armado antivibración no es un hormigón típico que se pondría en cualquier construcción y luego tiene también en un espacio dedicado y esto es un espacio que nosotros siempre hemos hecho con cierto cariño y es el único también en madrid que tiene es una chivenea que quiere decir una chivenea hay mucha gente que estará viendo y dirá si eso no tiene aspas es un al final es una ventilación especial para banco potencia coge el aire de fuera del exterior y lo echa directamente al frontal para tanto reflejar el motor como por supuesto enfriar el intercooler en caso del tubo compresor que tienen estar en este vehículo porque no lo utilizamos como en otros bancos el aire porque el aire expulsado que echa el motor 2 es caliente y en gran parte también es deficitario y no es recomendable volver a utilizar una el mismo el mismo aire más tú cuando va circulando no vas utilizando el aire que va escuchando tu motor entonces siempre lo más cercano posible a una simulación en cartera y en este caso pues lo hemos buscado que se puede hacer con otro tipo de ventiladores sí que nosotros haciendo las pruebas que también lo probamos con los años más económico un ventilador tradicional vimos cuál se acercaba a la simulación real en este caso posee una ventilación de chimeneas como tenemos aquí como cogemos el aire del techo como de arriba hay dos chimeneas hay dos tubos que suben hasta arriba hasta el tejado y recoger el aire lo vuelve a entrar y nunca reciclamos un aire interno que tenemos el banco preguntan que cuál es la temperatura óptima del aire para realizar la pues mira según la normativa que utilizamos en el banco potencial la óptima sería 20 grados pero también es verdad que obtener 20 grados por sobre pues no siempre se tiene sobre integrados por eso dentro de la tecnología de este banco potencia tiene un factor de corrección que dependiendo la temperatura que va avanzando en ese en este proceso tenemos ahí una un sensor que no puedes que lo podemos visualizar que va midiendo la temperatura en este caso estamos a 11 con un grado que esto se para nosotros siempre es bueno saberlo a cuánta temperatura estaba está marcando pues va corrigiendo nosotros cuando damos el banco cuando damos el listado de la potenciación o damos el listado de lo que ha dado el coche también te viene la temperatura y la presión atmosférica pues son dos también dos medidas muy importantes en el caso de la lanzada porque no lo mismo lanzarlo es cierto aunque haga corrección a 20 a 11 grados que un día que haga 50 grados porque la temperatura a 50 grados tanto de motor como el intercooler como la cantidad de oxígeno que hay a 50 grados no es la misma porque también influye la altitud no es lo mismo estar aquí a madrid que estamos a 600 700 800 metros de la sierra que a lo mejor a nivel del mar oa en un puerto a 1500 metros muchas veces por eso los propios fabricantes cuando prueban un nuevo motor se acercan a la sierra nevada porque de un salto están a una altitud de cero a nivel de mar y a otra cosa se suba 1500 metros en ese caso a 1500 metros hay muchísimo menos oxígeno que hace lo que está en el bar y ahí ven si tiene algún fallito así lo hacía un poquito el motor pues en nuestro caso pasa igual a nosotros es muy importante saber a qué presión atmosférica estamos haciendo la reprobación para verificar que no se tiene ningún problema en el sector de un puerto montaña y no tengas esa cantidad de oxígeno necesaria para el motor y por supuesto no tiene regular el motor porque un sistema que lo regula en general cuanto menos altitud más oxígeno más más potencia más potencia y más rendimiento en el caso posiblemente un coche que lo hagamos a un par a pie de playa fácilmente podríamos obtener cuatro o cinco caballos más muy bien es interesante la gente no sabe pero es sobre todo en un motor atmosférico la se llama atmosférico precisamente porque la presión de admisión es la presión atmosférica de manera que si nos vamos a hacer elevada al centro este alto rendimiento a casi 4000 metros de altura vamos a tener una presión de soplado atmosférica más baja vamos a estar en 08 78 bales en lugar de estar a una atmósfera de presión que es como estaríamos y aquí estamos a 0,98 normalmente es una medida que siempre nosotros tomamos porque también es una medida referente para saber cuánta potencia real está dando en este momento en este banco de potencia que es verdad que hay clientes que dicen no he ido a otro banco pero me ha ido a la playa y vemos la diferencia porque esta es la playa y claro luego al adquirir esos datos a nosotros también nos favorecen porque muchos clientes nos dicen oye si me voy a la playa cuántos caballos hay gente que sí que lo sabe entonces son detalles y información que siempre es un extra muy bien pues yo creo que nos vamos a subir en el coche y vamos a hacer una prueba práctica antes creo que es importante atacar el asunto de cómo demonios va a funcionar la medida de la potencia esto es un barco inercial con un freno eléctrico que significa estas dos cosas punto número uno los bancos de potencia no tienen un freno lo suficientemente potente como para frenar el movimiento de las ruedas a cualquier revolución esto no puedes decirle a un banco de potencia convencional manténme este coche generando 250 caballos indefinidamente con un freno eléctrico de forma que qué hacemos utilizamos un sistema inercial que significa esto tenemos unos rodillos muy pesados y vamos a utilizar la potencia del motor para acelerar esos rodillos la velocidad a la que aceleran los rodillos es la que nos va a dar la potencia el par en concreto que está entregando en cada momento el motor cuanto más par entre el motor más par llega a las ruedas más deprisa aceleran los rodillos punto 9 2 un motor atmosférico o turbo no tiene un tiempo de respuesta instantánea un motor eléctrico si en un motor eléctrico dudas electricidad y aquello pumba un motor de combustión necesita un poco de resistencia para poder proporcionar las máximas prestaciones y para eso está el freno motor el freno eléctrico el freno eléctrico genera esa resistencia para que por ejemplo en un motor turbo como éste el motor tenga el tiempo suficiente para cargar el turbo y entregar la máxima cifra de par durante toda la curva porque si no contásemos con el freno eléctrico lo que ocurriría es que las vueltas subirían muy deprisa porque al motor no le costaría apenas esfuerzo empezar a mover los rodillos pero la lectura que obtendríamos no sería exacta porque el motor habría acelerado muy deprisa pero no habría acelerado en cada punto de la curva entregando el máximo par que es capaz de manera que el freno eléctrico es una resistencia que le ponemos al motor para que se esfuerce al máximo y en cada punto de la curva entreguen los máximos newton metro que es capaz mecánicamente de entregar pregunta de tarik jamal cuántas pruebas se hacen antes de poder hacer una reprogramación y qué cosas se tienen que comprobar antes de hacer la reprogramación antes de hacer la reprogramación siempre hay que hacer una diagnosis verificar por supuesto que no haya ningún fallo motor esa es una verificación fácil de la diagnosis y luego nosotros lanzamos siempre el coche de serie y hacemos un log hacemos un log viendo la presión del turbo temperatura del aceite presión también de la de la misión y lo también por verificación tanto de la presión de antes y después de la lanzada porque tenemos que ver si luego es residual la presión que se queda y no es la correcta con lo cual nosotros siempre hacemos un log de comprobación del motor para verificar que es todo correcto y que bueno ese motor puede aceptar una reprogramación un motor que llega averiado nosotros siempre recomendamos no hacer aprobación siempre hay que reparar la avería y luego dar el salto a hacer la reparación una reparación no arregla averías que mucha gente dice no es que no me corre por no te corre por será por algo no porque le falte potencia en muchos casos y la gente se piensa que una reparación es para reparar el motor y es un error bastante bastante común y desastroso bien pues vamos entonces a subirse mejor fiesta y vamos a ver cuándo da los frenos es una curiosidad estos frenos son son madrid spain son españoles y son los mismos que podemos ver en alguna unidad de ave que actualmente pues se realiza pues en madrid sevilla sevilla madrid son curiosidades que bueno que pesar de ser un banco italiano estas piezas tan importantes del banco se hacen en españa y son referentes mundiales pues vamos para el salido atendemos el aire empieza el tornado y aquí estamos ya subidos dentro del coche antonio ahora va lo primero que hace es arrancar el coche importante vamos a quitar el aire acondicionado para que no nos reste potencia y también vamos a desconectar el control de estabilidad porque si no claro que se empezaría a notar que pasan cosas extrañas porque ahora delanteras giran las traseras no y entonces pues no nos dejaría realizar la prueba de potencia como vemos ahí lo está desactivando ahora mismo manteniendo pulsado el botón que es como se hace en este coche una cosa fundamental nosotros lo que queremos es averiguar la potencia que está dando el motor no la potencia que está llegando a las ruedas aunque también la vamos a comprobar para eso vamos a utilizar la marcha que proporciona la relación más directa entre motor y ruedas es decir la marcha que tienen los engranajes con el mismo número de dientes en tanto en la entrada de la caja como en la salida porque porque es la marcha que proporciona las mínimas pérdidas de transmisión vale cualquier marcha más corta también más larga pero especialmente más corta va a incrementar un 2 un 3 un 4% las pérdidas en fricción en la transmisión y entonces nos va a salir esa potencia de menos en este caso la cuarta es la cuarta en la mayoría de los casos suele ser la cuarta velocidad no de ahí que la cuarta ante años se llamará la directa porque la transmisión normalmente es uno a uno y después va al diferencial que suele tener un tres y pico de reducción y ahí van las ruedas a no ser que tengamos una caja cambio de ocho marchas tipo land rover que hay así que buscaríamos la sexta que la más cercana al 1 1 pero un coche normal siempre lanzamos en cuarta pues en este caso pues buscamos las revoluciones que de lanzada que son 2000 vueltas porque es un motor gasolina y sobre todo turbo alimentado para que se lance correctamente y haga la carga del turbo metemos primera avanzamos metemos segundas y vamos avanzando tercera vamos a 60 y cuarta ya estamos en cuarta como se puede ver en la pantalla se va cargando lo dejamos cargando y cuando cargue la barrita azul lo lanzamos lanzamos el coche subimos de revoluciones hasta que llegue al corte que haya llegado levantamos desembragamos lo dejamos en punto muerto para que el embrague no influya y engañe a los sensores porque ahora estamos midiendo la curva de pérdidas la curva de pérdidas son todas las resistencias a rozamiento que tenemos desde la caja de cambios y hasta las ruedas incluido el propio resistencia a rozamiento de las ruedas la rodadura de las ruedas porque esos kilovatios o caballos de potencia de la curva de pérdidas se las vamos a sumar a la curva que ha medido el banco para comprobar para conocer la potencia auténtica que está entregando el motor en cigüeñal que es la curva que vamos a obtener al final no la curva de potencia en ruedas sino la curva de potencia del motor bueno ya hemos lanzado nos vamos a salir del coche y vamos a ver qué potencia ha dado el aire el torbellino y nos vamos a la pantalla donde vienen por los datos del coche en este caso hay tres curvas cuéntanos que está la curva de los caballos la curva de los del par que podemos ver que bastante lineal a una revolución es bastante alta casi a 4.500 casi lo mantiene y el del bueno en el caso de los caballos damos cuenta que hasta prácticamente al corte no tiene bajada con lo cual no es un coche que simula mucho a un motor eléctrico es decir que tiene una subida pero aún así tienen una parte recta para aprovechar la potencia máxima que en este caso ha dado lo tenemos por aquí 205 con 4 caballos a una revolución en 5736 y un par máximo de 314 con 3 newton metro esto que tenemos aquí es la curva de pérdidas de la que os hablaba antes de la transmisión este valor de potencia de la curva de pérdidas se le suma al valor de potencia que ha medido el banco y que aquí no está representado para obtener esta curva que es la curva de potencia a la salida del cigüeñal del motor la verdad es que lo que declara el fabricante que eran los 200 caballos a 205 caballos está francamente bien y el par también porque ha dado 90 oficialmente y ha pasado a 314 además la curva nos muestra un poquito que es un motor con una respuesta muy progresiva también y que sobre todo que mantiene normalmente los motores en gasolina llegan un pico y se muere en este caso es muy lineal con lo cual pues a partir de 4.500 tenemos una parte de caballos pues muy usable prácticamente a 6.500 que donde corta y aún así con corta y no tiene una bajada muy grande comenta andry que si se podría mejorar este motor si se podría mejorar el motor sobre todo porque vemos que en esta parte tiene una especie de limitación es decir que estos normalmente estos motores suben y bajan en este caso no bajan lo mantienen con lo cual posiblemente tengo puedes tener un aumento de unos 20 25 caballos de manera fiable en este motor sorprendentemente 1.5 tricilíndrico antonio nos preguntan que cómo suenan estos conceptos desde fuera te parece que repitamos en la curva y si fuera y grabamos una para ver cómo vamos a hacerlo volvemos a cargar volvemos a poner el test ahora va a sonar el ventilador pues atentos a los que habéis pedido que grabáramos desde fuera porque allá vamos vamos a ver ¡Gracias! 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 Aquí tenemos los resultados Y una demostración práctica muy importante de que este banco funciona bien, es que he salido 203 caballos y 313 Nm Pues sí, aquí tenemos un intervalo de error y un caballo volado. Sí, sobre todo porque de una lanza a la otra también intercure, se calienta y baja el rendimiento. Que aunque fuera un intervalo de error, quiero decir, aunque no fuera un cambio, en las condiciones de ensayo estaríamos hablando de un caballo y medio en 200 caballos, o sea, menos del 1%. Sí, en el banco la verdad es que en esto sí que estamos contentos porque realmente todos los coches que hemos prácticamente frugalimentados o los clavan, de lo menos que los atmosféricos normalmente, si son de eje trasero, tienen pérdida, sobre todo por el eje, pero en este caso, no tenemos problemas, sobre todo si son de eje delantero, que hay menos mecanismos para la disipación de potencia. Se me está ocurriendo una pequeña cosa, ¿y si repetimos una curva con aire acondicionado para ver cuánto se pierde? Ah, sí, sí, pues nos lo vamos. ¿Os parece? Sí. Ah, abrimos el capó, si no lo queréis. Sí, vamos a abrir el capó para que veáis cómo el motor no permanece quieto, que es una de las cosas curiosas, sino cómo se mueve cuando se lanza la curva de nutrición. Claro, porque tenéis que tener en cuenta que el mismo par que consigue el motor aplicar a la transmisión es el par que tienen que resistir los silent blocks sobre los que está colgado el motor. El motor básicamente va en una cuna, normalmente con tres puntos de apoyo, de manera que la misma torsión que hace el motor en las ruedas para hacerla girar, la tienen que soportar los silent blocks y cuando aceleras, el motor hace glock, 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 y se mueve dentro del vano motor. En el caso de cualquier motor, hay que encontrar un compromiso entre que no llegue vibración al habitáculo, por ejemplo, este es un motor de tres cilindros que por su equilibrado natural tiene un buen equilibrado trasversal, pero que tiene un equilibrado longitudinal un poco malo, eso significa que está haciendo más o menos así, está haciendo como la ola, y los silent blocks son los responsables de que ese movimiento no llegue al interior del motor. Pero al mismo tiempo, sobre todo en modelos deportivos, este motor tiene una masa, no sé cuánto pesará exactamente, pero andará por los 120-130 kilos. Cuando tú pegas un volantazo a la izquierda o a la derecha, esa masa que está colgada de tres puntos tiene que seguir el movimiento del coche. De manera que tienes que encontrar un buen compromiso entre la rigidez del silent block para que no lleguen vibraciones y la rigidez del silent block para que no tengas la sensación de que al pegar un volantazo, primero empieza a girar el coche y después una fracción de segundo después empieza a girar el motor siguiendo el movimiento del coche. Como os digo, el motor cuando veamos que acelera, se mueve cuando se moverá, tres, cuatro, cinco grados hacia adelante y hacia atrás. O sea, bascula literalmente en el interior del coche. Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo la anterior prueba, habréis visto que cuando aceleraba a Antonio, el escape también se movía incluso a la parte de atrás. Y los aceleradores, por cierto, es una cosa que también se hace cuando el motor está parándose para inyectar más gasolina, porque el motor está muy caliente en ese momento, la cubeta está también muy caliente y se hace también para meter más gasolina y que también ayuda a refrigerar un poquito toda la parte superior de la cabeza del pistón, culata y demás. Es un poquito por eso. Tienes que tener en cuenta que en un motor de gasolina, cuando aceleramos a fondo, lo que hace la centralita, bueno, la centralita en cuanto pasamos de aproximadamente 3 metros de revolución por minuto y un 30 y pico por ciento de par, pasa de una cosa que se llama bucle cerrado a bucle abierto, e inyecta combustible según sus propios mapas en lugar de tener en cuenta la cantidad de oxígeno que sale por el escape. ¿Qué significa esto? Que en cuanto pasamos de esas condiciones, se pasa a condiciones de lo que se llama overfueling. ¿Qué es el overfueling? El overfueling es echar más gasolina necesaria para que una parte de la gasolina, al evaporarse, refrigera la culata, refrigera el turbo y refrigera el sistema de escape. Entonces, si cuando hemos llegado a tope, cortamos completamente la gasolina, el calor remanente que hay en culata, turbo y escape no se va gracias al efecto refrigerante de la gasolina. Por eso hay que pegarle unos cuantos golpes de acelerador para que la gasolina extra enfríe, como si echásemos un spray de las plantas a una pieza que estuviese caliente, toda la línea de escape y todo el turbo. Pues, ¿hacemos la vantada? Vamos allá, encendemos el aire. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Habéis visto lo que se ha movido Se mueve tanto Que a la hora de diseñar un motor Hay que tener en cuenta La rigidez de los silent blocks Para asegurarse de que una vez montado Quepa dentro del vano motor Cuando aceleres a fondo Eso pasa sobre todo en coches que llevan motores muy grandes En vanos relativamente estrechos Como por ejemplo estoy pensando En un Ferrari 488 El vano motor trasero está tan ajustado Que cuando aceleras a fondo El motor se queda a unos 3 milímetros De los largueros del vano motor Bueno vamos a ver resultados con el aire acondicionado Resultados con el aire acondicionado 202 Y el par el mismo Pero en caballos hemos bajado Un feliz menos Eso también es porque los fabricantes Ajustan un poco la electrónica Para cuando tú pones el aire acondicionado Hacen una mini repro para que podamos el aire acondicionado Para que tú no notes la caída de potencia En los coches modernos Claro En los viejos lo notas Como si te hubieran puesto una losa de 200 kilos Del maletero Así que ya lo sabéis Ahora eso de que perdéis potencia con el aire acondicionado No es verdad En los coches nuevos Modernos No es realidad Y quiero volver a destacar Tercera medida Y seguimos en menos de un 1% de error No está Está francamente bien Y sobre todo por la bajada Y las temperaturas que ya hemos estado cogiendo en el vano de motor Cualquier razón Ya llevamos 3 o 4 lanzadas Y estamos clavando la cifra que el fabricante nos ha estimulado Con lo cual pues Es un motor bastante interesante Este tricilíndrico Que sobre el papel cuando nos lo presentaron Algunos se tiraron de los pelos Y podemos decir que sorprende a más de uno Por comportamiento Y bueno Sobre todo por la gráfica que nos está dando Que está francamente bien Es bastante bastante lineal Pues hasta aquí hemos llegado Si no tenemos unas preguntas por vuestra parte Esperamos que os haya gustado Que os haya sido bastante productivo y educativo Y nada Escribidos cualquier otra cosa que queráis Y vendremos por aquí a hacerlo Porque algún otro día tendremos que hacer la buena cosa Me quiero Y casi os voy a obligar que me hagáis más visitas Para verificar por los coches de prueba Que al final podemos leer en Evo Podemos leer en Autofácil Y podemos ver en la página web de autofácil.com Con lo cual hay mucha gente que dice Pues este coche cuánto desarrolla Pues en este caso hemos visto que desarrolla Más de 200 caballos Que lo que nos promete Ford es lo que cumple Y nosotros coches también vemos Que no cumple lo que dice el fabricante Con lo cual pues bueno Pues la enhorabuena para Ford y sus ingenieros Y que muchas gracias por acompañarnos Ha sido un placer Y si cualquiera que nos esté viendo A través del puerto de Autofácil A la cuenta de Autofácil Quiera tenga cualquier duda Sobre banco potencia, reformaciones y demás Nosotros desde Dimesport Madrid Estaremos encantados de resolverlas Muchas gracias a todos Pedimos la conexión desde Dimesport De San Martín de la Vega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!